El rector de la UCA, Andrew Oliva, dijo durante el programa 8 en punto que considera muy positivos los cambios en cuanto al acceso a la información que se están dando en el país. Sin embargo, señaló que este proceso demanda también fortalecer las instituciones públicas. La decisión del Instituto de Acceso a la Información Pública de ordenar que las declaraciones de patrimonio estén a disposición de todos los ciudadanos ha provocado un cambio muy importante para la vida social en el país, según lo señala el padre Andrew Oliva. El rector de la Universidad Centroamericana. Porque en el país vamos avanzando poco a poco hacia una mayor transparencia, hacia una mayor contraloría social de los funcionarios públicos y eso es muy bueno. El religioso señala que la vieja costumbre de mantener reservada la información con el objetivo de ocultar detalles importantes de la gestión pública no hace más que dañar la confianza de toda la gente en el sistema de gobierno, que solo es legítimo cuando cuenta con la confianza de las personas que son gobernadas. Toda esta falta de transparencia y toda esta problemática a nivel político lo que hace es que la población se vaya desencantando, se vaya defraudando y pierda la confianza en un sistema político democrático. El sacerdote jesuita se mostró a favor de tener en el país un organismo con respaldo internacional que permita liberar a las instituciones del sector justicia del control que normalmente han ejercido los grupos de poder económico y político. Podría ayudar precisamente a fortalecer la Fiscalía General, no la debe sustituir, sino ayudarla a fortalecer a que tenga los recursos necesarios, tanto humanos como técnicos. Oliva considera que bajo el contexto actual, la elección del fiscal general es todavía más importante debido a que quien ocupe el cargo deberá mostrar la suficiente independencia y capacidad para sacar adelante casos que tocan fibras sensibles en los grupos de poder del país. Para Teleprensa Canal 33, Luis Alvarado.